Buenos días, soy una de las organizadoras del Festival del Dulce. Los estamos invitando aquí en el Centro Comercial San Silvestre que vengan a disfrutar de nuestros dulces. Tenemos de toda clase de dulces, ñame, piña con coco, coco con piña, cocadas, tamarindo, de toda clase, el que quiera venir. Los estamos esperando, que vengan a disfrutar. En el Parque Infantil también tenemos los dulcecitos para que vengan y disfruten de todos estos dulces. Los queremos invitar para que vengan y disfruten de nuestros dulces y nos apoyen a las dulceras que necesitamos. Usted sabe, en el estado de pandemia que estamos, entonces le agradecemos a Barranca que vengan y disfruten de los dulces y que nos apoyen. Y que sigan disfrutando de nuestros dulces y que el horario es de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y que aquí los esperamos.